¡Qué malo! ¡Con paz de espera! Después de negociar todo el día, el Senado tratará recién el próximo martes la designación de Alfonso Prat-Gay al frente del Central. Sin límite, la multitud irrumpió en una escuela tucumana y robó comida, ropa y medicamentos juntados mediante una colecta para ser donados. Beneficio para mayores. El gobierno confirmó que los jubilados mayores de 80 años cobrarán en pesos y en cuotas el retroactivo por el recorte del 13%. Donación papal. El Papa Juan Pablo II le donó 100.000 dólares a Caritas Argentina debido a la gravísima crisis que atraviesa nuestro país. Se bajó el Adolfo. Pese a lo anunciado, Adolfo Rodríguez Sá suspendió la movilización a Plaza de Mayo prevista para el 20 de diciembre. El balance de Alfonsín, a 19 años de su función, dijo que el curso histórico que él inició no está agotado. Admitió que hay que empezar de nuevo para recuperar la nación y reconoció el dolor del pueblo argentino. Lula en la Casa Blanca. El presidente norteamericano George Bush recibió en Washington al mandatario electo de Brasil, Lula da Silva. La interna. La Junta Electoral del TJ suspendió las internas previstas para el 19 de enero. De la Sota se reunió con Dualde y ratificó que sigue siendo candidato. Bajó el dólar. El Banco Central aumentó sus reservas en 33 millones de dólares. La divisa bajó 2 centavos, cerrando a 3 pesos con 55 para la venta. Por la vuelta, San Lorenzo enfrentará mañana a Atlético Nacional de Medellín por la final de la Copa Sudamericana. Los cuervos golearon 4 a 0 en el partido de ida. Los cuervos golearon 4 a 0 en el partido de la Copa Sudamericana.